Tú serás en mí, la primera, en mi corazón vivirás. Son momentos mágicos, con solo barro lo formó, en su creación perfecta, con sus dos manos un modelo le dio la voz. Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos, oh, ahora que estamos solitos, oh, que feliz sería yo si tú te fueras, pero más lo sería sin tu amor. Quince años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock, es una chiquilla tan divina y colosal. Tiene una mi... Tú serás mi vida y mi destino, tú serás mi angustia y mi tormento, tú serás la llama. Voy por esa calle, rememorando aquel ayer, y evocando en vano lo que un día se me fue. Cuando por las noches salgo a buscarla, en mi delirio guío mis pasos hacia el largo... Cuando el baile entré, ella me miró, cuando lo invité, ella me aceptó, y mi timide... Y dame, 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 felicidad, que solo tú puedes dar... De un cigarro preso entre tus labios, va saliendo poco a poco el humo, que al meterse dentro de tus ojos, ha cambiado su... Oye niña, quiero que me des, que me des una oportunidad, ven ya, ven ya... Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que... Cuando voy a visitarte, siempre voy con tanta prisa, prisa que... Cuando voy a visitarte, siempre voy con tanta prisa, prisa que... El llavero que yo tengo, marca el ritmo de mi paso, así así... Yo solo pienso en él, desde que lo vi de otra chica ex... Y me gusta a mí, yo quiero su amor, y ella... Yo quiero arrullarte, arrullarte, acunándote en las olas del mar, del mar... Ligándote a un granito de arena, así tú, en la niebla, el capareno... Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidar, no, 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 no... Mi corazón herido, que pide tu voz, que pide tu voz... No quiere amor fingido... Tú sabes que no, que no... Como antes, más que antes te amaré... Por la vida, yo mi vida te daré... Será un sueño para mí... Oh, qué fenomenal... Es cuando llegue el amor... Cuando una marcha trinfal... Y ya nos robé el corazón... De pronto te vi... Si supieras lo triste, que es estar lejos de ti... Si no fuera el recuerdo, yo quisiera morir... Pero yo sé que me quieres... Tú sabes... Jenny... Tengo que hablar contigo... Siempre hablé como amigo... Hoy quiero hablar de amor... Ah, Jenny... Qué misterio hay en tus ojos... Qué no abierto a adivinar... Y tus labios tan hermosos... Qué secreto guardarán...